Que nosotros queríamos ser como ustedes, y de verdad lo digo, no lo digo como, o sea, lo digo en serio. Es porque ustedes construyeron sus países, pero ustedes deben dejar que nosotros construyamos el nuestro. Porque es bien difícil, si ustedes nos quieren amarrar a un pasado que ustedes saben que no ha sido bueno para nosotros. Nosotros estamos sujetados al FMLN, que entrenaba niños para matar. Alguien me decía, si tú estuviste ahí, si yo estuve ahí, a mí también me engañaron, como a la mayoría de salvadoreños. Nos sujetan arena, un partido que se robó 37 mil millones de dólares. Ahora están escandalizados porque la deuda externa son 20 mil millones, ellos se robaron 37 mil. Pagaríamos la deuda externa y nos caerían 17 mil millones. Entonces, si ustedes nos siguen sujetando a las cosas que nos han mantenido en el subdesarrollo, nunca nos vamos a desarrollar. Porque tenemos que cambiar. Dijo un hombre muy inteligente una vez, que es la definición de locura, era hacer las mismas cosas siempre y esperar un resultado diferente. Nosotros no íbamos a cambiar con la misma asamblea, no íbamos a cambiar con los mismos magistrados, con el mismo fiscal. Va a pasar lo mismo. Para que el Salvador cambie, las cosas tienen que cambiar. Yo no me asusté cuando vi a los diputados, yo me alegré. No me había dado cuenta de los jóvenes que en esa asamblea. Fue increíble. Me sentía viejo. Veía a todos esos jóvenes hablando, dando discursos. Esos jóvenes con corazón limpio. Y esos jóvenes llegaron ahí, jóvenes de 26, 27, 28 años. Que nunca han cometido un delito, que nunca han hecho nada malo, que nunca han recibido dinero bajo la mesa. Ustedes se reúnen siempre con gente que ha recibido sobresueldos. Por ejemplo, en Fusades, ¿quiénes están ahí? El hermano Javier Simán, que mandó 20.